Alias Wilma sería el responsable de cobros de extorsión a comerciantes y ganaderos en los departamentos del Mete Guaviare. Además, estaría coordinando actividades delictivas del narcotráfico con alias El Indio, integrante del Grupo Armado Organizado Residual Frente Primero. El brigadier general comandante de la 4ª División, Sergio Alberto Tafur García, esto nos dijo. En un esfuerzo especial que se está desarrollando por parte de las Fuerzas Militarias de Colombia, el ejército nacional que se denominó Plan Diamante y un esfuerzo también desarrollado para estos 100 primeros días por parte de la Policía Nacional que llama el plan El que le hace la paga. Es un trabajo coordinado, junto con el apoyo invaluable de nuestra Fiscalía, se logra la captura, por orden de captura, perdón la redundancia o judicialización de este sujeto. Este sujeto, al parecer, es el cabecilla militar del Grupo Armado Organizado Puntillos del Bichada. Su orden de captura fue librada por el delito de extorsión. Este sujeto era el que ordenaba las acciones terroristas, criminales de esta organización en contra de la gente de bien, especialmente la extorsión, homicidios y otros delitos los cuales están en investigación por parte de nuestra Fiscalía. Con esto se impacta el subsistema de comando y control, ya que queda así su cabecilla máximo, quien orientaba todas las acciones delincuenciales en forma armada de este grupo criminal. De ahí radica la importancia que se desarrolla con esta captura. Asimismo, pues una victoria temprana, demarcada dentro del Plan Diamante, por parte de la Fuerza Militar de Colombia, del ejército nacional, por parte de nuestras tropas de la séptima brigada, con el grupo Gaula Ariari, y lógicamente de una forma muy coordinada con nuestra Policía Nacional. Este sujeto aproximadamente llevaba seis años en la organización criminal, se dedicaba al tema de la extorsión y la extorsión, perdón, a ordenar, a intimidar también las personas que no accedían a estas diferentes extorsiones, y asimismo también está encaminado a servir de enlace con el grupo armado organizado recibida estructura primera para el tema del narcotráfico. O sea que la experiencia delictiva y criminal de este sujeto no solamente estaba orientada al tema de la extorsión, sino también al tema del narcotráfico, que es otro de los fenómenos de criminalidad que impacta la región. Claro, que general, ¿cuántos hombres tienen para este plan de los 100 días en el departamento del Meta y su jurisdicción? El plan Diamante vincula toda la totalidad de los 10.500 hombres que tiene la cuarta división, enmarcados en el departamento del Meta, departamento del Guaviare y departamento del Baupés. Sobre estos tres departamentos están desplegadas todas las tropas, con el fin de dar cumplimiento, acelerar los resultados contra estas organizaciones criminales y obtener estas victorias tempranas como las que estamos demostrando el día de hoy. Y ese es el objetivo puntual y ordenado por nuestro mando y nuestro presidente de la República. ¿Cuántos planes tienen ya objetivos para estar entre estos 100 días, estos resultados? Estamos trabajando de forma articulada con nuestra Fiscalía, con el fin de acelerar los diferentes procesos de judicialización para que una vez sean expedidas las órdenes de captura, pues hacerlas efectivas y lógicamente otras operaciones militares que se demarcan también no solamente dentro de la parte de judicialización, sino la operación militar como tal. Alex Wilmer fue puesto a disposición de la Fiscalía 13 especializada para el GAULA de Villavicencio.